Yo nunca había ido al cine solo Nunca se había presentado la situación Porque siempre había estado en pareja Y después ya cuando he estado soltero Como que no se me hace Siempre decían Es que el cine es para ir con gente Y para ir con una pareja Y hace poquito me armé mi día Me dije me voy a ir al cine Pero me voy a armar mi día así chido De cómo va a estar Voy al gimnasio primero O sea lo estuve planeando todo bien Porque ahorita el gimnasio del que voy Luego luego está el cine Y sales, hay un McDonald's Y luego está el cine Y yo como muy bien normalmente Bueno, muy sano digamos Entonces me armé mi día perfecto Dije wey al gimnasio hago esto Bajé una aplicación de McDonald's Sale todo baratísimo Porque si lo pagas en la aplicación Pides desde ahí Entonces cuando salí del gimnasio Pasé a recoger unas cosas del McDonald's Que no me encantan McDonald's Pero ese día dije wey Un pie y una malteada Y un montón de cosas Las guardé ahí Y en mi proteína En mi bolso de la proteína Me eché mi malteada Blah, blah, blah Me fui al cine yo solo Te compras tu lugar VIP Entonces como no se sienta nadie al lado Tienes una camotota gigante Para ti solo No manches De los mejores días Que he pasado Que fregón Y aparte vi Mario Bros Me la pasé súper bien Me sentí un niño Comiendo lo que yo quería Viendo lo que yo quería Estando disfrutándome a mí Como persona solito No manches Qué chido Si no lo han hecho Vayan al cine solos Pero planeense así un día chido No lo vean como Ay voy a ir a sufrir No Y se la van a pasar súper bien Yo ya quiero ir cada semana solo Ya no quiero ir con nadie Es lo malo Te empiezas a acostumbrar A estar solo Y ya no quieres estar con nadie A mí ya me da floje ir con alguien Pues es que al final No es de estar con alguien Sino estar bien con uno Nada más Y si estando contigo mismo Así en esos espacios Es como te sientes bien Pues adelante Es que nos basamos mucho En lo que los sacerdotes Nos va a decir Si está bien o está mal Tenemos mucho este tabú A un lado también Eso es otro de los hombres Nosotros nos crían Con el rollo de Eres proveedor Y tienes que tener una pareja Y para el resto de tus vidas Y envejecer y hacer Así como también a ellas En algún punto Pero güey Es lo que a ti te acomoda No cada persona No todos quieren tener hijos No todos se quieren casar No todos quieren estar conviviendo También hay gente que Pues realmente Es muy armitaña Y eso es válido ¿No? ¿A mí te sientes solos? No Háganlo Está bien padre O sea, hemos ido juntos Pero Ah, no ¿Solos vosotros dos? Sí ¿Solos sí? Sí, sí, sí No, yo sí De hecho yo soy una práctica recurrente Fíjate que Te puedo platicar rápidamente ¿Por qué? Tengo una Tengo una pareja Que se dedica Que es chef De profesión Y se dedica Se dedica a temas de bares Y restaurantes Entonces cuando todos Andamos descansando Ella anda chinga trabajando Entonces yo le decía Mira hay dedoso Que me vaya de desmadroso Y me vaya de fiesta Con amigos Amigas Y demás O que me ponga A estudiar O entretenerme Entonces he tomado cursos De un chorro de cosas ¿No? De este Me gusta aprender mucho Y a veces salía de estudiar O salía de hacer alguna actividad Del gimnasio Y cuando la iba a recoger Ya tarde Decía bueno A ver la última función del cine Es a las once Perfecto Entonces llegaba Veía la película Y saliendo Y ya pasaba por ella Procuraba verlas de terror Porque a ella no le gustan De terror Pero después me di cuenta Que lo disfruto tanto Que Empecé a irme Antes Y como compraba yo La membresía del cine Llegaba y Veía dos películas ¿Te das de cuenta? Llegaba a las ocho De ocho a diez Y luego de diez a doce Y después salía por ella Disfruto mucho el cine solo Es una gran experiencia Se pone súper buena Si nunca lo han hecho Vayan al cine solos La verdad es que Vale mucho la pena Lo que me daba como ¿A qué van a decir? Que este viene solito De los mejores días de mi vida Que me la pasé También conmigo mismo Con lo que yo hice O sea Porque A lo mejor por ejemplo Diego que empezó a ir Casi por casualidad Y lo empezó a disfrutar también Pero como yo me armé Una cita casi Casi conmigo mismo De que todo lo planeé Tan tan chido Nadie pudo Cambiarme esa cita O sea No hubo un Llegué tarde por alguien O ya no estuvo lista La chava O ya no Dependía todo de mí Y eso estuvo súper chido Claro Totalmente Totalmente Yo escogí la película Vayan a ver Mario Bros Sí Ya vayan a Mario Bros Está bien buena Sí, está muy buena Está muy buena Oye ¿Y cuánto tiempo nos queda? Ya estamos con tiempo Tú dinos ¿Se puede un poquito más? A ver qué queremos tocar Justamente de ese Les ha pasado Que No sé si generalmente Como hombres Pero nosotros estamos Acostumbrados a este rollo De proveedor Y ahorita que decías De darnos este tiempo Regalarnos las cosas No les es más fácil No te pasa en muchas ocasiones Que es más fácil Darle a alguien más Tu pareja Los hijos Todo que darte a ti mismo Porque A mí sí me ha pasado muchísimo O sea Yo sí me puedo aventar A lo mejor una cuenta Bien espléndido acá De Toma ropa Esto y esto Pero yo comprarme hasta unos calzones Es como puta Qué complicado Y ya no sé si este tema Proveedor Si ya es un tema También que no lo dudo También una cuestión Como más de terapia Como diría Aquí este doctor K Pero Pero no sé Si va muy basado en esto ¿Ustedes han sentido Esta carga de proveedor? Sí Es que claro Perdón Nadie Pero hoy me voy a comprar Mi botellita de vinito Es más fácil hacerlo Si lo vas a dar a alguien más Pero para ti La verdad es que Es padre Es padre consentir al otro Exacto Es un placer consentir al otro Ajá Entonces A veces Te digo un poco A veces vamos por la vida Diciendo No es que le compré Ahorita que decía Le compré a mi hija Un vestido precioso Más o menos Porque Normalmente Cuando compra vestidos Se los pone No digo No me queda No me queda A veces el padre Cuando ve al niño Que le hace falta unos tenis Que están ahí Medio rotitos Y demás Dice Ay mi hijo Está jugando con todos los niños Y tiene los tenis rotos No pobrecito Le voy a comprar unos tenis Y entonces va A comprar los tenis Se los da al niño Ingenuamente Cree que se los compró al niño Pero el niño Ni cuenta se dio Que estaban rotos No le importa Porque está jugando Realmente los compró Para él Porque él sintió pobreza Y los está disfrutando A través del niño Entonces muchas veces Es de apapacharnos Y si no lo haces También ahí tiene mucho Que ver de repente La pareja Yo tengo totalmente Esta dinámica De sí Tratar de ser proveedor De cumplir con esas cosas Con el rol que me educaron Pero de repente Mi pareja es de Oye Pues sí Tú estás comprando esto Te invito a comer Hago esto Y otra cosa Y yo disfruto más Cuando recibo Algo de mi pareja Aunque sea dinero Que yo por alguna razón Tuve que darle Disfruto más Cuando ella Cuando ella hace algo así Que comprármelo yo mismo Yo me compro cosas Y esto es muy de nosotros Salvo cuestiones de fanatismo Nos compramos cosas Que necesitamos Pero es que tampoco Somos tan de Seamos honestos Por educación No somos tan de Estética o gusto Pero tienes Tienes un videojuego Creo yo Sí Totalmente No Y este ya es tip Para nosotros Entre hombres Ya nada más Para no enfocar allá Pero eso es real Lo vas a vivir En algún momento Luego nosotros Nos quejamos mucho De que si la mujer Es materialista Y un punto Que a lo mejor No hay que confundir Es que una cosa Es que nosotros Permitimos una línea Donde ellas Pues aceptan Algún tipo de regalo Pero te das cuenta Que cuando le das a alguien La forma en como lo recibe Es si está ese materialismo O no Como lo acabas de decir Cuando uno tiene una pareja Que tú das Pero en el fondo También te recuerda Que tú también mereces O te quieres regresar A cambio de algo Ahí sabes que es el lugar correcto Como dirían los memes Quien te mira así Es el lugar adecuado Pues igual Quien te responde En la forma de recibir Los detalles que tú tienes Como este famoso proveedor Realmente también Es el punto En donde sabes Si vas bien o no O si estás obteniendo Eso que quieres La mujer que no pide nada Merece todo Ándale Sí Pues está muy buena Esa frase Sí Y más que este Acaba de decir Que le gusta recibir Pues sí Que le gusta